Para Elizabeth, oramos para que no tenga relaciones sexuales, que espere en Dios su esposo, por Selene Gómez. Amén. Atamos los espíritus malignos que la persiguen, lo reprendemos, lo expulsamos fuera. Para Lana, que deje de fornicar con hombres mayores, lo reprendemos en el nombre de Jesús, líbrala, Señor. Elber González, que está, no sé qué enfermedad tiene, le pedimos también que lo sane, que lo limpie, que lo restable, que lo renueve. Gloria, gloria, santo, 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 el Espíritu Santo está moviéndose aquí, gloria, gloria. Madonna. Elba Guinón, que tiene coronavirus, liberta a la Señor sana, la sana, las tauras, por Marisol, que tiene sexo con personas adultas, liberta a la Señor, libértala en el nombre de Jesús. Por Joshua, que le gusta ver pornografía y hace mucho desorden en su vida, ayúdalo, bendícelo a ese joven, Padre amado. Señor, aleluya, por la tía que tiene la pata chueca, dices, un payasecito chueco, enderezalo, Señor. Señor, patas de bola, que está delicado también, ayúdalo, yo no sé quién es, pero tú sí conoces, Señor, tú lo conoces a todos, yo no. Rosa Malena, melano, para Marisol, que es Domínguez, que tiene sexo con perro. Rompe esa cadena, pudre los yugos, Señor. Por Melania y Martínez, que se mete pepinos con sus amigas. Señor, rompe ese, saca ese espíritu inmundo, esa potestad, libértala, Señor. Señor, aquí la muchacha que viola a los perros. Por la lesbiana, Señor, tantas lesbianas hay, en este momento te ato, te reprendo espíritu inmundo. Por Elba Guinón, ayúdala, Padre amado, restáurala, renuevala, reconstruye, quita todo lo malo. Por el Señor Tablaroca, que tiene pensamientos homosexuales, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Por Iggy Azalea, que tiene coronavirus. Por Rosa Néstor, te lo pido, Señor, ayúdala, ayúdala, bendícela en este día. Por Lisa Mannovan, que hace sexualidad con su hermana Jenny. Maluma, que tiene coronavirus, ayúdala. Por Rosa Meltroso, está muy mal. Señor, bendícela en esa Rosa Meltrosa, levántala, Señor. Dale fuerza como al búfalo, Señor. Tor Medásculo Moreno, que tiene coronavirus. Levántase, hombre, Padre amado. Elba Guinón, que está con coronavirus, suca montón, coronavirus también tiene. Por Joshua, que peca y tiene lujuria y masturbación. Señor, ten misericordia a Elba Guinón, que le atropelló un camión de Pexi. Señor, dale la sanidad, restaura todos los huesos, todos los órganos dañados. En el nombre de Jesparariana, que fue robada por una chica llamada Bilis. Quiles Baeza, que está con coronavirus. Benito Camelo, también tiene coronavirus. Está pidiendo oración para Mónica Galindo, por favor, dice. También por Billy Asli. También oramos por esa señora, por la tía de esa persona. Demetria Lobato, que envidia mucho el trabajo de su patrona Selena. Dice, señor, quita esa envidia. Por alma, Marcela, coronavirus. Para Anuel, que le dio cáncer. Miki Bueno, que tiene adicción a los hombres. Quita ese espíritu inmundo. Potestad, detecta Harry Stiles, que tiene coronavirus. Para Juan Derechón, que regresa este año. Bendícelo también. Jorge Nitales, que está hospitalizado. Levántalo, levántalo. Harry Stiles, que está con coronavirus. Tía enferma, Rosa Melano. También recibe sanidad. Por Mela Gozo. Una oración por Juan Derechón, que regresa este año. Para Kimberly, que se quiere suicidar. Rompe esa cadena. Espíritu inmundo de suicidio. Por favor, puede pedir por Alma Madón. Para Cher, que tiene coronavirus. Para Elbe Gómez Torba, que sufre de difusión erectil. Restáurale, señor, todos sus órganos. Por Alma Marcelo. Por Chimbo, que tiene coronavirus. Rescátalo, señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Por el vaginazo. Vendese a Cabezuco. Oración para Esperanza Gómez, que es ninfómana. Rompe esa cadena, señor. Para Billy Ace, que es satánica y se mete con murciélagos la boca. Por Annie, que es adicta a hacer el sexo. Atamos, reprendemos todos. Por Nairobi, que necesita vida. Dale vida. Michelle Carrillo, que quiere dejar de perrear. Límpiala, sana, la santifícala. Para Kimberly, que salga adelante con su hija, señor. Señor, esposo de Juan de Dios, le fue infiel para Esteve de Maicra. ¿Por qué Anorreves, que se está volviendo un ser tan poderoso como Dios? Para Nairobi, para Marcela Gozo, que tenga paz, señor. Para el barrio Lomas Turbas. Señor, tú ve dominando, ordenando ese barrio, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Para Naruto, del camino de las drogas. Sácalo, señor, con tu mano poderosa. Por Vox Esponja, que se quedó sin trabajo. Dale un trabajo, señor. Ayuda a Alma, Marcela, que por el coronavirus está enferma. Para Benito Musogini, para tu enigo Ampailos, que tiene pensamientos suicidas. Para Kida, que se quedó huérfana, señor. Tú eres nuestro padre. Por Chivis, pedimos su liberación de maltrato animal. Chivis, no maltrate el animal. Por Goku Alejandro, también. Aleluya, aleluya. Por Dios, Medes Díaz, que está pensando un mal momento. Está sin comida y sin trabajo. Señor, bendícele. Para Vegetta, que tuvo que cerrar su ciber. Bendícelo con otro trabajo, Padre amado. Una oración para Maluma, que se está volviendo loco. Gracias.